La Pérdida de un amigo Solo, solo sé que te quiero De ver a mi hermano te extraño Y a veces me siento solo Tu ausencia, tu ausencia me hace daño De ver a todo Todo no ha cambiado Desde aquel día Sigues en mi mente Día tras día Todo no ha cambiado Desde aquel día Pero se me apriete el alma No sana la herida Hoy sigo luchando Día tras día Machucando los problemas Y aliviando las heridas Tu muerte es un vacío Aquí en mi vida Te ha pasado mucho tiempo Y tu brother no te olvida Donde quiera que te encuentre Tu me ilumina Me protege, me ayuda Si me guía Y cuantas cosas yo no diera Yo lo haría Por tenerte aquí a mi lado Por tenerte ahora con tu vida Todo no ha cambiado Desde aquel día Sigues en mi mente Día tras día Todo no ha cambiado Desde aquel día Pero se me apriete el alma No sana la herida Recuerdo aquel momento De esa trágica noticia Un camión ha chocado Y lo ha arrastrado Un motorista Un trágico accidente Que se pudo evitar Porque ahora ya no estás de solo Queda la menta Y tu recuerdo Me persigue No te borro de mi mente Allí y noche Mi hermanito está presente Destino mal marcado A vivir la soledad Aunque vivimos un problema Nadie ocupa tu lugar Todo no ha cambiado Desde aquel día Sigues en mi mente Ya no te canta Ay pero son, son Son las cosas de la vida Es terrible este momento Me acompaña la tristeza No soporto este dolor Tu presencia Me hace falta Tus consejos He perdido a un gran hermano Tengo roto el corazón Todo no ha cambiado Desde aquel día Pero se me apriete el alma No sana la herida La herida El destino a veces cruel El destino a veces mal La vida es así La herida A veces uno pierde a un hermano Pero Lo prometido es de verdad Las promesas se cumplen Donde quiera que te encuentres Mi hermano Solo deseo Que siempre me lo diga A lo obvio De llegada Oído meloía La herida La herida La herida La herida La herida Gracias por ver el video.